...la encargada del área de responsabilidad social empresarial de Grupo Disco y nos vinimos hasta el Jeant Parque Roosevelt porque se viene la segunda edición de Saludablemente Bienvenida. Gracias por recibirnos. No, muchísimas gracias a ustedes. Camila, buen día. Buen día a todos en el piso. ¿Está por ser el lanzamiento en este momento? En este momento, unos minutitos ya vamos a tener la presencia del director de Jeant y bueno, vamos a estar junto con muchos amigos y clientes para, como decías tú, esta segunda edición de Saludablemente en Jeant Parque Roosevelt. ¿De qué va Saludablemente? Bueno, Saludablemente es una acción comercial que se realiza en Jeant Roosevelt con una oferta muy grande de productos justamente saludables para alimentación así como también artículos para realizar actividad física, ¿verdad? La oferta es muy grande y tenemos un paseo muy lindo donde perfectamente la gente puede venir y elegir cómodamente todos los productos saludables que desee. Este fin de semana particularmente va a haber un montón de actividades. Exacto. Desde ya invitamos a todos a partir de mañana a las 12 del mediodía. Vamos a contar con la presencia del chef Diego Ruete, quien va a estar cocinando con los chicos, con los más chiquitos de 4 a 12 años, a quienes invitamos desde ya. Se pueden inscribir en Atención al Cliente de Jeant y poder aprender así a cocinar también saludablemente. ¿Qué tipo de productos son los que exponen? Bueno, todo tipo de productos, todo tipo de artículos orgánicos. Tenemos varias categorías, beneficiosos, libres de gluten, etc. Y obviamente toda la gama de frutas y verduras, jugos naturales, todo lo que el cliente de Jeant está acostumbrado a encontrar. ¿A qué público apunta saludablemente? Yo creo que hoy en día todo público, ¿verdad? Creo que hoy en día la gente elige alimentarse saludablemente, llevar una vida saludable. Y bueno, eso es lo que queremos ofrecer. Queremos ofrecer que vengan y encuentren todo lo que están buscando. Para venir a las actividades de este fin de semana, ¿hay que inscribirse en algún lado? Exacto. En Atención al Cliente se pueden inscribir todos los chicos entre 4 y 12 años que quieran venir mañana de 12 a 1 y el domingo también, donde van a estar, como les decía, con el chef Diego Ruete. Y también este año, ensaludablemente, tenemos una novedad que va a ser la actividad física. ¿Ah, mirá? Sí, los vamos a invitar para el sábado 14 de septiembre, entre las 15 y las 17 horas, vamos a hacer en el estacionamiento del Jean Parc de Roosevelt una mega zumba. Una zumba a la cual invitamos a todos nuestros clientes también, y que también tiene un lado social, porque la inscripción va a ser con un libro infantil. Este libro infantil va a estar siendo donado para el Club de Niños de Solimar Norte, los alfareros, y el CAIF de acá de la zona también de Shangri-La. Entonces, con el aporte de los clientes, no va a ser una inscripción económica, sino ese libro infantil para poder colaborar con estas dos instituciones y así armar una biblioteca. Desde hace unos días hasta el 15 de septiembre va a estar entonces este espacio en Jean Parc de Roosevelt. Exactamente, los invitamos, es un paseo muy lindo, donde como te decía, pueden encontrar muchísimos productos, y además acompañarnos en todo el resto de las actividades que van a ser súper divertidas. Muchísimas gracias, Rosario. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos. Buenos días. Gracias, chicos, seguimos con ustedes. Gracias, Cami. Beso grande. Chau, chau.